A ver... Oh, Labrador Rechever. Presentamos a Labrador Rechever, tu nuevo y fiel compañero de caza. ¡Wow! Oh my god... A ver... ¿Cómo? 5'89 por un perro... Joder... Me lo pillo. No se oye el jueguito. Ahora sí. A ver, quiero ver a mi perrito. Uh, voy a quitar la música. Perrera. Perros para comprar, a ver. Yey, yo. Uh, my god. Bien negro. Ponle nombre a tu perro. Hostia, ¿cómo lo llamo? Puede ser amargo o rión. ¿Gorrión lleva acento? ¿Gorrión lleva acento? ¡Oh, my god! A ver... Siéntate un momento. Verás, amigo. Va a llegar un nuevo integrante a la familia. Voy a tener que estar metido en la perrera un tiempo. Espero que no te importe. Pero... Tranquilo. Volveremos a vernos. Te lo aseguro. ¡Oh! ¿Orión? ¡Orión! ¡Hola! A ver... Vini, vini. ¡Hola! Pucha mía. Puta madre, este perro no me quiere. ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Mira qué guapo! Parece una panterita. Aunque me vas a conseguir muchos pájaros. O sea, tío. No me voy a poner a hacer esto. Vamos a ir a Germany. Vamos a matar unos cuantos gansos. Así que venez conmigo. Let's go. Me voy a hacer uso de mi increíble reclamo electrónico. Me lo voy a colocar por aquí. No me lo muerdas. Vale, gorrión. Eso no se come. Y me voy a poner aquí con lo de los gansos. Y me voy a poner aquí a ver cómo trabaja aquí el muchachote. Túmbate, chico. Ahí viene. Estad preparados, cabrones. Ahora tengo un perro que os va a ir a recoger. Vení para acá, forro. Vale. ¡Porrión! Es tu momento de brillar. Recoge. Porrión. Chico, me has costado 6 euros, por favor. Voy a por el P. Voy a poner el... Sí. ¡Jo! Lo puedes coger, ¿no? ¡Joder, ahí tu huevo! Déjamelo por acá, amigo. ¡Tómalo! Ah, la sigue. Bueno, si están a tomar por culo, ¿llegas? No, no. Claro, disparé a esos ahí, pero habrá muerto muy lejos. Entiendo que tienes un límite de... Bueno. Voy a tratar de averiguar cuál es tu límite. ¿Que no ha ido ningún colega más tuyo? Ah, sí. Ahí, ahí. Bobos. Bueno, chico. Haz lo tuyo. Vamos, dale ahí. ¡Hola, mi niña! Mira cómo agarra ese ganso. Y me lo trae para acá. Déjamelo, déjamelo por aquí. Ah, mira, le baja la concentración. Claro, luego se tendrá que descansar un poquito. Mmm, claro. Por eso los rasgos para mejorarle más la estamina. Bueno, pues ahora tienes que entrenar, bro. Hay que hacer cardio. Eh, le has vuelto a posar ahí, amigo. Pero lo que no sabes es que tengo una escopeta, pedazo de forro. Bien. Bien, chico. Creo que un par de gasos estará bastante bien. Así que, bueno, como sé que estás un poquito cansado, solo te voy a pedir que me traigas ese. Vale. Me llevo mi altavoz Bluetooth. Y mira lo que nos ha traído aquí el colega. Tómalo. Y entiendo que te has casado también bastante rápido porque pesan bastante. Quiero entender que también te puedes cansar por eso o más. Ahora vamos a ir a por patos, que pesan menos. Vale, chaval. Amigo. Vente para acá. Voy a colocar por aquí el altavoz. Y ahora vas a tener que demostrar tus dotes de nado. ¿Sabes? Uh, este viene muy directo. Amigo, muérdele el cuello. No vaya, no vaya, no vaya, no vaya. No irse, no irse. Uh. Mira, 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 mira. Ahí, ahí, ahí. Goat. Goat, chavales. Muy bien. Bien, 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 bien. Vale. ¿Qué cojo, eh? ¿Ha pasado ahí? Creo que esto no es lo mío, eh, amigo ¿Pero por qué coño no le da a ese macho? O sea, pero... Ah, sí, 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 sí Dale, 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 dale A por él A por él Antes de que... Venga el solo Dale Máquina Mira como nada ¡Olé! Cójalo ¡Tómalo! Anda que este perro pueda nadar y que yo no Tócate los huevos ¡Ay! A por ellos ¡Yes! No sé por qué estás nadando Pero bueno, entiendo que es porque tienes calor Vale Tráete ese y tráete el otro Esos pesan menos que los gansos, eh Me traes otro El otro Y tiene que haber un tercero por ahí ¿Por qué se escuchó el aleteo tan, 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 tan cerca? No lo entiendo ¿Y mi perro? Ah, míralo ¡Olé! ¡Olé! ¡Nice! Voy a ir recogiendo lo que me has traído ¡Sue, tío! Me voy a coger mi altavoz primero Que... Se vamos al final ¡Sue, tío! Vamos a subirle Si cansaremos de saltar las piezas cazadas Por supuesto O sea, yo... Esto... Esto es una mierda Esto mola más Vamos, chico No hay por libres Estos pibes de aquí Claro, este perro está hecho simplemente para traer animales de clase 1 Aunque que haces, por ejemplo, un zorro que pese 4 kilos no te lo va a traer O sea, está solo programado para animales de clase 1 Así que, pues, bueno Movidas Oh, está viendo Sí, tío ¿Y los otros? Ah, mira Uy Ya sabes Están a 100 metros ¿Puedo ir a por él? Sí 120 metros es efectivo O sea, puede ir a por él Muy bien Claro, y creo que he visto unas habilidades de que aumenta todavía más la distancia O sea, 120 metros puede llegar a ir a por el animal A menos en el faisán Me acabas de callar O sea, me acabas de dejar más mal, pedazo de cabrón Víctor, ahora sí Hola y tú, huevo ¿Estás traiendo el otro? Nice Que no entiendo que también me podrá traer un pavo Cosa curiosa Porque el pavo aparenta que es más grande que... Es eso, ¿eh? Vamos a hacer una prueba, ¿vale? Escúchame, vamos a romper las leyes de la física, ¿vale, amigo? Vas a traerme a esa corza que se ha quedado de culo ¿Vale? ¿Qué te parece la idea? ¿Has visto esta skin tan guapa que me he puesto? The God, ¿eh? Dale, amigo No puedes con esa corza Vaya, está agotado Creo que eso es muy grande para ti, ¿eh? Sí, sí Es muy grande, ¿no? Bueno, muchacho Creo que ya hemos cazado lo suficiente Para saber que me has convencido Me has sacado 6 euros de la cartera Cosa que me ofende muchísimo Pero está bastante bien, la verdad Haces tu función Y seguramente cuando estés maxeado Vas a estar bastante OP Así que nada, muchacho Bienvenido a la familia Máquina Antes de irme, para que no me digan nada Te voy a dar una galletita Tom Seamos ¡Suscríbete al canal!